¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, esto es 7Skylines, amigos. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? Y bueno amigos, hoy estamos de regreso aquí en nuestra ciudad en la que estamos construyendo, amigos. Miren, aquí estamos con las turbinas eólicas, ahora sí para generar electricidad. Y bueno, pues como por ahí me habían puesto que formamos como el peje, pues yo creo que ustedes van a ser como Andrés Manuelovich. Así es que pues vamos a tratar de mejorar esta ciudad a tope. Hoy vamos a tratar lo que es transporte, vamos a generar lo que es la zona industrial, porque ya nos lo está solicitando aquí, miren, esta zona industrial. Y vamos a tratar de crear lo que son más colonias, amigos. Y pues bueno, lo vamos a hacer similar a lo que es acá América Latina, amigos. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar construyendo lo que es la zona industrial. Bueno, lo vamos a asignar y para eso vamos a adelantar el tiempo para que sea un poquito más claro. Yo creo que a las 7 de la mañana, ahí está. Ese es un mod para controlar el tiempo, porque si no tendremos que esperar hasta que amaneciera. Ahora, hago esto porque pues este, ahora sí, para que alcancemos a ver lo que es todo, ahora sí, todo el panorama. Y bueno, yo creo que vamos a hacerla por aquí la zona industrial, lo que es esta parte, amigos, miren. Esta parte ya la planeé. Le hice algunas modificaciones a lo que fue nuestra ciudad, por decir, empezando aquí lo que es esta carretera hacia acá arriba. La traté de mejorar. Y bueno, eso fue lo único que hice y algunas cosas las acomodé, por decir, esta parte la acomodé. Bueno, así es que pues vamos a empezar con la zona industrial. Claro, también haciendo la zona industrial vamos a tener que poner el servicio de basura igual. Así es que pues vamos a empezar ahora sí con la zona industrial, porque miren, tenemos una alta demanda. Ya de que nos lo están solicitando aquí. Yo creo que lo vamos a hacer en esta parte. Ahí está. Usé una carretera de doble carril. Ahora sí, uno de ida y uno de venida. Así es que aquí vamos a ponerle lo que es una calle hacia un solo sentido. Así es que pues yo creo que aquí vamos a ponerla. Ahí está, aquí ya la conectamos. Igual en esta le vamos a poner varias calles, pues ahora sí, para que haya varias industrias. Lo que es, bueno, aquí hay demasiadas, miren, les voy a mostrar de rápido. Se puede decir que cada zona o cada industria se puede especializar en algún, en alguna cosa o en algún sector, perdón. Por ahí está la industria agrícola, miren aquí esta parte. La forestal, la minera, la petrolera y bueno, hay unas que son este en general. Pero ahorita pues como apenas estamos empezando vamos a poner la industria en general porque no nos podemos especializar en una sola cosa. Porque pues igual tendremos que esperar hasta que fueran llegando, que se dedicaran a ese sector. Y bueno, aquí estamos creando unas pequeñas calles que me salieron secas. Así que vamos a borrarlas. Y vamos a volver a crearlas. Ahí está. Y bueno, esta zona va a ser la zona industrial, es que por eso las tuvimos en la zona. Ahí está amigos, pues bueno. Bueno, empezamos con estas partes y ahorita vamos a poner también lo que es el servicio de la basura, amigos. Bueno, vamos a poner lo que es la zona industrial. Les digo que ahorita va a ser industria en general. Y bueno amigos, aquí están, ya estamos poniendo algunos lotes. Ya están llegando algunos, ahora sí, dueños de las empresas. Y igual necesitan lo que son los servicios, así es que vamos a meter lo que es el servicio del agua. Aquí está el servicio del agua. Y estoy conectando por si las dudas, por si aquí hacemos más calles. Yo creo que ahí igual vamos a tener lo que es el servicio del agua. Bueno, ya está el servicio del agua. Igual nos va a pedir lo que es la electricidad. Igual los vamos a conectar ahorita de aquí. Pero yo creo que ahorita también tenemos que crear lo que es una nueva forma o alguna fuente de energía más potente. Porque lo que es la eólica sí es fuerte. Pero igual llega el momento donde se empieza como que a saturar. Así es que bueno, vamos a ocupar ahorita esta. Y en un momento que creamos más colonias, vamos a ir empezando a meter lo que es una fuente de energía más fuerte. Aquí no les llega lo que es el agua, pobrecitos. Ahí está, pues ya los conectamos. Ya están. Igual, bueno ahorita falta que compren más acá, más parcelas. Yo creo que mientras más compren ahorita vamos a empezar a hacer esto más grande. Bueno, yo creo que ya está esto. Hacia acá vamos a hacer igual un camino para poner lo que es la zona de los desechos. Ahora sí, donde son los basureros. Igual vamos a crear lo que es un camino. Digo porque miren, más acá, me imagino que no tardando nos va a pedir. Que, ah bueno, miren ya el primer ciudadano que nos puso aquí. Que le hace falta este... Lo que es el servicio. Bueno, pues bueno, como eso ya no está apareciendo aquí. Vamos a empezar a hacer lo que es un camino hacia acá, hacia la... De la basura, amigos. Ray, ya se vino el agua, eh. Igual yo creo que vamos a aplanar esta parte. Ahora sí la tenemos que aplanar porque sí está como que muy... No está firme aquí el camino. Así es que lo vamos a aplanar de rápido. De preferencia casi todo tiene que ir... Bueno, tiene que estar así una... No tiene que estar plano porque si no luego... Si le quieres hacer una modificación luego cuesta un poco más, eh. Así es que pues todo tiene que estar fijo. Y bueno, aquí está. Ya lo agrandamos más para acá. Yo creo que lo vamos a hacer mejor acá de este lado. Ahorita vamos a... Como que se juntó ahí un poquito. Bueno, como quien dice se destruyó. Pero ahorita vamos a... A modificar ahí también eso. Y bueno, aquí está. Los servicios de basura los vamos a poner hasta acá, amigos. Los pongo hasta acá para que como les he dicho no contaminen, ¿no? Y aquí están, miren. Aquí pues aquí nos ponemos el... El primero. Vamos a poner varios porque la verdad sí es que sí se necesitan. Ahí está, amigos. Y bueno, ya aquí están. Vamos a conectar SD aquí. Y estos vamos a pasar para acá. Ahí está ya para que les llegue la electricidad. Y bueno, miren. Ya salieron nuestros camiones de basura. Miren, aquí van. Ya están formando todos para lo que es... Ahora sí es su trabajo. Miren, aquí están los vertederos. Los basureros. Ahora sí. Y bueno, miren cómo van hasta acá, ¿eh? Todos van formados ahí para hacer su trabajo. Vamos a quitar un poco la lluvia para que no esté... No haya tanto problema ahí. Bueno, creo que no me deja ahorita. Más intenso. Ahí está ya. Ya lo quitamos. Y bueno, ahorita van a llegar a lo que son los... Ya se volvió a venir el agua. No sé por qué no me deja, pero bueno. Ahí está. Ahí van los de la basura. Y bueno, ya creamos eso. Vamos a crear lo que es otra... Otra colonia. Vamos a ponerla yo creo que por acá. Vamos a ponerla acá más así como que... Mejor acomodada, ¿no? Así como que con pastito. Miren, un rayo. Es un rayo ahí, ¿eh? Y bueno, aquí conectamos lo que es esta... Esta colonia hacia acá. Igual yo creo que vamos a empezar a vender aquí estos lotes para que empiecen a llegar lo que son las... Las personas. Ahí están. Yo creo que todos lo vamos a vender. Y bueno, tenemos que poner lo que son tiendas. Algo así como Oxxos. Ahí están. Son de baja densidad. O sea, que son pequeños como Oxxos. Y vamos a poner aquí, que se puede decir que es como que la... La zona aquí principal. Vamos a poner... Ahora sí lo que son algo de tiendas grandes. Ahí está. Bueno. Ahorita que nos solicite pues lo que es la energía, lo vamos a ir componiendo. Y bueno, pues ahorita ya está eso. Ahora necesitamos lo que es una fuente de energía más fuerte. En lo que sí llegan más personas, ya llegamos 1,121 habitantes. Necesitamos una fuente de energía más fuerte. Ya que pues ahora sí, este... No se va a dar abasto esa. Y como somos el peje, pues yo creo que vamos a poner una cariñosa para que no tengamos que gastar a largo plazo. Y nos funcione muy bien. Así que bueno, miren. Está esta, la turbina eólica. Ya saben, ya la pusimos. Esta va en el agua. Le ayuda. Bueno, aquí lo voy a leer un poco. Dice, los últimos avances tecnológicos te permitirán construir parques eólicos en zonas donde hay agua con lo que ahorras espacio. O sea, ahí lo que te va a servir es que lo pones en el agua, en el mar o bueno, así como en un río grande yo creo. Y eso te va a ayudar a que el aire igual sea como las turbinas que van aquí, pero esta vez en el agua. Bueno, está esa. Está la central eléctrica de carbón. Pero el problema de esta que se contamina demasiado, aquí si ustedes se dan cuenta que la contaminación es de 50 y la contaminación acústica es de 50. La contaminación acústica no hay tanto problema, pero sí le molesta a los habitantes. Así es que sería recomendable no utilizarla cerca de la población. Pero igual se puede poner. Nada más que el problema es que pues ahora se contamina mucho el ambiente. Así es que quizá no. Igual la central eléctrica de petróleo igual contamina mucho. Así es que yo creo que esa igual tampoco no la vamos a poner. También está la central hidroeléctrica. Tal vez es buena esa, pero a donde nosotros estamos ahorita no nos sirve mucho. Yo creo que más adelante sería otra fuente más. Pues sería buena también. Tenemos también lo que es la planta solar. También es muy buena. Esta pues no contamina nada, nada más la contaminación acústica. Pero pues igual yo creo que esa más adelante. Y bueno, igual no la elijo porque también no genera mucha electricidad. Sí genera algo, pero no mucho. La que queremos ahorita es la central nuclear. Esa sí tiene algo de potencia, tiene más que otras. Y no contamina nada. Así es que ahora sí, solamente que sí es algo radioactiva. Y igual la vamos a poner hasta por acá. Junto a lo que es a la industria. Porque pues ahora sí, cerca de los habitantes, pues como que no, ¿verdad? Y bueno, yo creo que la vamos a elegir. Vamos a dejarla por... A ver dónde estaría bien. Yo creo que por aquí estaría bien, ¿eh? O más acá arriba. Vamos a poner aquí arriba mejor. Vamos a hacerle algo, un camino. Para que se vea más acá. Y lo vamos a poner en plano aquí. A ver, si es este, sí. Esperamos que no nos vaya a causar ningún problema. Porque aquí me parece que hay un cauce de río. Así es que pues, esperamos que no, creo que no hay ningún problema. Y bueno, la central la vamos a poner hasta acá como la de los Simpsons, ¿no? Que está hasta arriba. Y bueno, pues vamos a seguir creando lo que es el camino, amigos. Vamos a hacerlo hasta acá arriba. Y bueno, miren, miren, aquí quedó bien el camino. Mucho mejor porque el otro quedaba como la parte de abajo. Ahí está. Yo creo que aquí vamos a poner lo que es la central nuclear, miren. Ahí está, miren, bien chida. Hasta acá arriba. Igual lo vamos a conectar. Aquí ya es más fácil porque ya nada más hay conectarlo a lo que es estas conexiones de electricidad. Y bueno, pues lo vamos a conectar, amigos. Vamos a ver, este, a conectarlo aquí. Igual le vamos a poner lo que es el servicio del agua porque esas centrales de electricidad, lo que es la nuclear, necesita pues agua para emplear lo que son los reactores. Y bueno, pues ahí está, ya le conectamos lo que fue el agua. Ahora vamos a conectarlo, como les había comentado, a lo que es a la red eléctrica. Y bueno, ahí está conectado para que le dé más potencia a lo que es a la electricidad, amigos. Y bueno, pues ya tenemos lo que es la nueva fuente de electricidad. Ahí está, ya la, este, ya la cambiamos. Aquí se ve raro, se ve raro, se ve extraño, este, toda esta parte. Eh, faltan casas, la verdad sí es que faltan casas. Pero en lo que me fui, fui al baño, me descubrí, ahora sí, me pasaron como unos tres minutos. Eh, pasó un tornado y dejó destruido todo. No lo grabé porque no, nunca pensé que fuera a pasar esta situación. Y bueno, pasó un tornado y destruyó absolutamente todo. Miren, destruyó lo que fue esta, esta carretera. La tuve que reconstruir ahorita de rápido. Eh, bueno, esta parte pues, miren, ahorita por lo mismo de lo que pasó, se quedó sin trabajadores. Y bueno, fue un problema aquí, miren, aquí se quedó sin electricidad. O sea, tuve que destruir todas las casas, ahora sí, perdón, tuve que demoler todas las casas destruidas, afectadas. Ahí por lo que fue, eh, el, el tornado. Y bueno, pues miren, ya la electricidad pues ya llegó, los habitantes bajaron, un buen, ya llevamos algo. Y bueno, pues ya ni modo, así es esto, así son de que llega a pasar eso y no lo prevés. Y bueno, pues ya, ya lo traté de componer. Y bueno, pues ya, ya tenemos todo esto. Ahora ya lo único que nos falta es el transporte. Así es que pues vamos a crear lo que es un lugar, ahora sí, para el transporte. Ya tenemos una colonia más, ya las casas otra vez están aquí generando. Y bueno, aquí tenemos lo que es nuestra zona industrial. La parte de la basura y nuestra nueva fuente de energía con la central nuclear. Así es que pues bueno, vamos ya por lo último, lo que es el transporte. Vamos a crearlo, igual yo creo que lo vamos a hacer por acá, acá arriba. Para que pues pase por todo esto. Y bueno, pues vamos a crear lo que es el transporte aquí. Es lo bueno. Vamos a lo bueno. Me gusta mucho crear lo que es el transporte, pues ahora sí se ven los autobuses ahí. Se ven chidos. Y bueno, pues vamos a planar lo que es la tierra, amigos. Aquí esta parte. Yo creo que estaría bien que lo hiciéramos por aquí más o menos. Es que lo vamos a agarrar a este, ahora sí a este nivel. Ahí está. Y bueno, ya lo estamos aprendiendo, amigos. Miren, ya estamos dejando todo bien planito. Y pues por aquí vamos a hacer lo que es la central camionera. Igual lo estoy apartando de ahí, porque lo que es la central camionera, la verdad es que se hace mucho tráfico. Así es que igual vamos a hacer lo que es la central acá. A ver, aquí está la calle. Igual ya se hace de noche otra vez. Vamos a tener que regresar a lo que es de día. Porque, pues, ya saben, luego no se ve. Y nos va a pasar como acá arriba. Así es que, pues bueno, ya está ahí. Aquí vamos a creer lo que es la calle. Y bueno, aquí vamos a crear lo que es este... Ahora es una calle de un solo carril. Hacia acá. Porque les digo que estas son las que hacen menos tráfico. Así es que, pues... Ahí está. Y la vamos a conectar aquí. Ahí está. Vamos a crear... Miren, esta es la parte del transporte. Aquí está todo lo que se refiere al transporte. Está desde autobuses, tranvías, lo que es el metro, tren, barco, avión, monoriel, teleférico y lo que son los taxis. Ahorita vamos a crear lo que es los autobuses y los vamos a crear normales. Yo creo que más adelante vamos a hacer los ecológicos. Pero ahorita vamos a crear estos, amigos. Y bueno, pues aquí ya está la primera central. Miren, ahora no pasan... Ahorita no hacen nada. Miren, está todo cerrado. Porque igual necesitan lo que son los servicios. Y aparte de los servicios tenemos que crear lo que son las rutas. Ahora sí, ¿por dónde va a pasar? Nosotros vamos a elegir a dónde tiene que pasar el autobús a arreglar la gente. Y bueno, ahí está el agua. Ya los conectamos. Y aquí vamos a conectar lo que es la electricidad. Ahí está. Bueno, miren. Hay algunos edificios que van a cerrar. Eso es normal. Por lo mismo de que les hace falta trabajadores. Porque ahorita, miren, lo que está pidiendo aquí. Bueno, estos que se refieren son trabajadores más capacitados. No trabajadores como los fabricantes. No ahorita es lo que está pidiendo más capacitados. Así como que preparados. Así es que, pues, bueno. Ahorita ya no importa si se llegan. Los tenemos que demoler y se vuelve a crear otros. Ahí está. Ya los demolimos. Y bueno, aquí está la esta. Ahora vamos a crear lo que es la ruta. Para que empiece a funcionar lo que es el transporte, amigos. Ahí está saliendo desde aquí. La siguiente parada la vamos a hacer por aquí. Aunque no haya nada ahorita. Después se va a ir llenando. Así que, bueno. Vamos a ir haciendo paradas. Igual yo creo que no nos vamos a entrar hasta dentro de las colonias. Nada más en la parte principal. Vamos a hacer una por acá. Aunque les digo, aunque no haya nada ahorita. Pero con el tiempo se va llenando todo esto. Así es que va a haber más viviendas. Aquí en esta parte yo creo que no vamos a crear nada. Ahora sí la vamos a crear. La más cercana va a ser aquí en la esquina. Y ya de ahí. Porque si no el tráfico se va a hacer algo fuerte ahí en esta zona. Y bueno, aquí está. Vamos poniendo más. Ahí está. Después igual vamos a ir haciendo más terminales. Bueno, más rutas. Para más autobuses. Vamos a tener que hacer más terminales. Pero ahorita vamos a empezar con esta. Y vamos a, como quien dice, empezar por todo lo básico. Así es que, bueno. Miren, toda la gente está poniendo feliz de que estamos construyendo lo que es esta ruta camionera, amigos. Bueno, ahí está otra parada. A ver, yo creo que ya de ahí yo creo que vamos a hacer que se regrese hasta acá. Igual otra parada aquí. Yo creo que ya de regreso ya no va a pasar. Nada más va a pasar por afuera. Y bueno, ahí está, miren. Aquí están las... Ahí está, amigos, miren. Ahorita vamos a ver cómo salen los autobuses de aquí, miren, de la central. Y miren, ahí va saliendo el primer autobús. A ver, díganme qué autobuses son ahí. Miren, se van acomodando. Se ven chistosos. Ahí va el primer autobús. Y vamos a seguirla. A ver, vamos a ver hacia dónde va acá. Ahí está, se detienen. Eso se detiene, pues ahora sí es normal que se detengan así. Pero miren, ahí va nuestro autobús. Y bueno, amigos, yo creo que hasta aquí nos quedamos. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias. Vamos a seguir haciendo este tipo de videos. De City Skylines, amigos. Y bueno, pues cumplimos todos los pasos que tenemos que hacer. Yo creo que más adelante, ahorita ya el siguiente paso es crear nuevas rutas de acceso para que no haya mucho tráfico. Igual yo creo que en las fábricas vamos a hacer lo que son autopistas desde la fábrica hasta lo que es la salida. Eso mejoraría mucho el tráfico. No haría tanto. No se hace ahorita mucho porque ahorita no son muchos habitantes. Apenas somos 1886. Pero con el tiempo, pues sí, vamos a necesitar que ahora sí la vialidad sea más rápida. Y bueno, amigos, yo creo que desde aquí nos quedamos. Espero que se les haya pasado bien. Muchas gracias por vernos. Miren aquí ahora sí los estragos de lo que fue el tornado. Pepechan y modo. Y bueno, vamos a destruir algunas casas por ahí. Y bueno, espero que se les haya pasado muy bien. Cuídense mucho. Y espero verlos en una próxima transmisión o en algún video, amigos. Pues bueno, pues cuídense mucho. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.